Amigos de ADNoticias, qué decir, cómo ocultar el gigantesco o la inmensa palabra de fracaso total, una vergüenza del equipo Toluca, ser eliminado por un equipo como es el Colorado, que llegó tres veces a la portería, registró tres disparos a la portería y le digo algo, los tres fueron goles. El Toluca le dice adiós al torneo, ya se ha habido Cruz Azul, se ha habido Pumas, se ha habido Chivas, se ha habido Rayados, se ha habido Tigres. Si ganaba, su rival iba a ser el América, el único sobreviviente en este McDonald's Cup. Lo de Toluca es vergonzoso, el tercer fracaso en la era paida. Primero contra Ediano, ¿por qué fracasó? Porque no se supo defender y le anotaron cuando tenía el partido resuelto. Con Chivas por quedarse eliminado, no pudiendo anotar en 180 minutos, porque fallaron a la defensiva. Y hoy, hoy, porque teniendo todo para avanzar, no fueron capaces de hacerlo. Y cuando resucitaron, vinieron las fallas defensivas otra vez. El señor Paiva nos mandó un recadito a usted que nos está oyendo, a los medios de comunicación, que dijo, no, pero ¿por qué nada más hablan de que el equipo se defiende mal? ¿Y por qué no hablan de lo bien que atacamos? ¿Y por qué no hablan de las tantas llegadas que tenemos? Señor Paiva, con todo el respeto que usted me merece, yo no le digo cómo demonios para su equipo, si mete a Orrantia o si mete al Charal, si saca a Gallardo, si saca a Meneses o manda a la tribuna a Max. Si usted dedíquese a trabajar, ¿en qué? En la defensiva, la defensa, los cuatro que están adelante del portero. Porque ¿sabe qué? Se defiende del nabo, no sabe defenderse. Y el fútbol, que usted seguramente sabe muchísimo más que nosotros, el fútbol es defensa y ataque. El Toluca ataca bien y aquí se ha dicho, pero se defiende muy mal. Hoy pierde, por eso que usted no quiere que se hable. Lo mal que se defiende el Toluca. Le llegaron gracias a Dios tres veces y la anotaron dos. ¿Qué tal si hubiera tenido un equipo serio? El Toluca tendrá que enfocarse a la Liga. Y este, en este torneo, agotó su última bala de credibilidad, el proyecto de Paiva. Tres fracasos. Este, el más doloroso. Ni siquiera ese gol de Paulinho sacado de la chistera puede servir de aliciente. A los diablos tuiteros les duele, les cala esta derrota. Dolorosa y fracaso. Señor Paiva, trabaje en defensa, defensa, defensa. Lo demás, en lo demás va bien. Pero si le siguen metiendo goles ahí, usted no va a llegar a disfrutar del pavo en la Navidad en México. Seguramente estará de regreso en Portugal. Pásala bien y nos vemos en el próximo Conversatorio Diablo.